Es muy bonita que visitan nuestro canal de YouTube. Voy a iniciar la grabación de un video en el municipio de Ciudad Guzmán. Es también conocido como Zapotlán el Grande. Te dejo con esta toma. Allá al fondo podemos apreciar el Nevado de Colima. Es tan solo por el nombre que dice Nevado de Colima, pero en realidad está situado en los límites de Jalisco. Ahorita se encuentra atapado por una torreza. Ahorita ya nos vamos a acercar hacia el poblado. Aquí estamos ya en la glorieta de la entrada al municipio de Ciudad Guzmán. Y ya nos vamos a acercar! ¡Muchas gracias! Gracias.